Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti. Balearia. Para este martes 2 de agosto se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales y brumas, sin descartar nieblas matinales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas con pocos cambios, con mínimas de 25 grados y máximas de 30. Los vientos soplarán de componente este flojos. ¡Gracias!